Hola, soy Kuros Power, estoy en Galerías Montenegro, acabo de comprar en HID los Baby Overnight Si7, que tiene mi cuenta en HID Plus real, tiene esta pinche cinta negra horrible, porque están poniéndole a los amigos para indicar que si no es pagada no se lo roben, tiene 17 pañales dice que solamente tiene un dibujo, que bueno que lo digan en el paquete para no hacernos falsas ilusiones pobres, ave de mis... bueno, vamos viendo aquí en el examen, las aplicaciones están completamente en inglés, de Texas todo está directamente traído, dice que tiene barreras flexibles con sus dabs para óptimo agarre, protección negativa, super centro, super absorbente, una dryness slider, de sequedad, unas líneas para proteger la piel, suaves barreras en los pies, dice que va a tener número 67 para indicar la talla, y el wetness indicator en que si se moja, cambia de color, un poco, recomiendo que sea hasta 18 kilos, vamos a ver si aguanta hasta 62, y llevarlo un poquito al extremo, es importado por supermercados internacionales, GER, Hidalgo, Obispado, Bonderruy, Nuevo León, Bonderruy, Nuevo León, aja, mis opciones, producto de Canadá, está hecho en los Estados Unidos, elaborado con orgullo y cuidado para Jens San Antonio, que es producto de Canadá, suavidad abrazable, desinugable, empachurrable, que tu bebé merece, extra absorbente para la roquilla de la noche, 0% de parabenos y látex, eso es muy bueno, vamos a abrirlo, y ahora vemos que es la apertura, que menos daño en este paquete, para que se sienta depilando, que va a ser normal, el lado donde dice GER, PUM! voy a meter un diseño vamos a sacarlo delgadito así que huele delgadito que el de los looks el 6 que le ponemos abre a su poquito vean que tan estrecho son los... está bien chiquito no juegas los laterales se ve que aguantan pero no mueven quizás están bien pagaditos sin movernos me quedan pero no sé se me muevo porque se van a romper y me pruebo el olor no tienen olor pero también se los looks que sí vuelven un poquito más químicos estaba un poquito más grueso de la tormenta que es estos recorremos son para la noche overnight son de bonitos diseños de astronautas naves espaciales planetitas espero les decía que iba a marcar que era talla 7 en el 1 en el 1 en el 1 1 en el 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 1 1 en el 1 en el 2 que ya saben, amigos ABDL de Monterrey, es así en Guanajuato, en Tamaripas, donde haya esas dos fotos muy chido, aprovechen, es un genial diseño, ya todas están con diseños del espacio, así como los roommates, con sus planetitas verdes, por supuesto el indicador de humedad, está chiquito y le vamos a hacer un poquito más largo. Eso es todo por hoy, desde Plaza Galerías Monterrey, es un panel para que vean que no es pantalla así, aquí lo vean, así estoy, así hago mis unboxings bien chidas, en Navidad, está en Navidad así, está en Navidad, 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 está en Navidad.